hoy les quiero compartir la visita que tuvimos a las grutas de lankin así que acompáñame en esta gran aventura espero te guste durante el recorrido verás hermosos paisajes como este nuestra visita fue durante la época de lluvia así que el lugar estaba un poco resbaloso si visitas este lugar en época de lluvia por favor ten cuidado y no resbales las grutas de lankin cuentan con una distancia iluminada de 265 metros y tardarás una hora en recorrerla estas se encuentran a 300 metros de altitud su sistema de cuevas está formado por piedra caliza las grutas se encuentran en la sierra de chamá localmente conocida como berencún en alta verapaz guatemala en el interior de las grutas encontrarás espeleotemas de roteo como estalarmitas estalarquitas y colinas las cuales crecen con un ritmo de 2.5 centímetros entre 4.000 a 5.000 años si eres afortunado verás murciélagos en su interior el lugar fue declarado como parque nacional en 1955 según información de los lugareños el río cabón es el que nace en esta parte y sus aguas se filtran constantemente y por eso ha dado lugar a las estalarquitas dentro de las grutas existen altares de piedra que fueron y son actualmente utilizados por los quichis en los ritos ceremoniales mayas y lo consideran un lugar sagrado el horario del parque es de 8 a 5 de la tarde y los precios están con los nacionales 20 quetzales los niños pagan 10 el parqueo también cuesta 10 quetzales y tiene el servicio de camping cuesta 35 quetzales y también si quieres pues el servicio de filmación ellos estarán dando este servicio profesional por 500 quetzales las personas originarias del ranking no pagan y los extranjeros únicamente tendrán que pagar 30 quetzales cuando visites este hermoso lugar no olvides de llevar zapato bastante cómodo tenis de preferencia y que tenga antideslizantes de igual manera alguna otra ropa que pueda llevar extra ya que puedes mojarte y bastante agua para estar hidratado gracias por acompañarme en esta aventura y no olvides de dejar tu like en este vídeo para apoyarme a crecer hasta luego